Tres buzos de la Armada y varias lanchas continúan buscando los cuerpos del chofer del ônibus Agustín Núñez y del guarda Hugo Esteche. La nula visibilidad bajo el agua y la fuerte corriente hasta ahora impidieron que los cuerpos sean hallados. A esto hay que sumarle las bajas temperaturas que no permiten que los cuerpos puedan flotar. Los familiares claman por más ayuda para poder rescatar a los desaparecidos. Queremos movilizar más gente, nosotros podemos conseguir más canoas, ¿De qué nos sirve tener canoas y no tener gente que nos ayude a buscar? Gente es lo que falta porque... ¿Qué informes oficiales tienen? Nada, prácticamente nada. ¿Ellos no informan? Prácticamente nada, realmente no, nada de informes no tenemos. El puente de madera de unos 150 metros es el único acceso que une a las ciudades de Mujapé y con Cicuío y por ello, a pesar de su mal estado y el peligro que implica pasar por ahí, continúa habilitado.